¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues yo estoy a... a... una mezcla de como haber hecho un parto Estoy muy tranquilo ahora mismo, después de dos semanas han pasado ya desde que acabé el Ultraman Y han sido dos semanas de montar a saco, sobre todo esta última semana No exagero si os digo que he estado 40-45 horas montando Para acabar sacando un vídeo de 24 minutos Con un musicote que lo flipas Con unas imágenes que lo flipas Con momentos, claro, que os voy a decir yo, muy emocionantes Al menos para mí, espero que para vosotros también lo sean Momentos de sufrimiento, mucho más sufrimiento del que me esperaba También momentos de diversión, momentos curiosos Y sobre todo momentos de... no sé, desesperación yo creo De estar desesperado y decir, joder, no puedes más Tira, tira, tira Son 24 minutos, es el vídeo final del Ultraman Lo hice en 28 horas y me han salido 24 minutos O sea que al final casi un minuto por hora corrida Lo he sonorizado, he tocado el color de los planos He editado con todo el cariño del mundo He cogido todas las imágenes que grabaron Borja y Marse como pudieron Mientras me hacían la asistencia y las mismas que grabé yo con la GoPro Y os pido un favor, si os gusta, claro, si os gusta o si os emociona Es un vídeo de 24 minutos, es el típico vídeo que, no sé, lo habitual es en el móvil Si vas a YouTube o lo que sea y ves un vídeo de 3 minutos de coño, tal Y luego compartirlo, etcétera Siendo un vídeo de 24 minutos, que os digo, que os voy a decir yo Pero me pasa muy rápido, lo he enseñado a varios amigos A mi hermano, a Borja, a gente de aquí de Gordon City, de la productora Y todo el mundo me dice, guau tío, ya está, ya está, hazlo más largo Ya, igual algún día saco una versión ahí de 50 minutos Que daría Pero lo que sí que os pido es que, como de entrada tiene el hándicap ese de ser tan largo Que hoy, que hoy ya desde las 8 de la tarde está público en youtube.com Barra Valentí San Juan, que es el canal principal Pues que, si os gusta, como os decía, hagáis un esfuerzo de compartir a lo loco Facebook, en Twitter, fotos en Instagram, lo que haga falta Pero, por mail, por whatsapp, a todo el mundo que creáis que puede interesarle O que le puede gustar el tema del deporte O del deporte extremo, o incluso el de la música, eh Porque, joder macho, que músico te que hay ahí O de la superación, o la motivación, o lo que sea Joder, hacedselo llegar y decirle que merece la pena Eso sí, como os he dicho, si os gusta, si os motiva, si os toca, o lo que sea Estoy súper contento, muy muy contento Aquí, en la descripción os dejo el link del vídeo Y, como os decía, si queréis compartirlo, no sólo hoy Que creo que hoy es el día que se va a compartir bastante solo Sino, bueno, a partir de mañana, cada día, un ratillo, lo que sea Cuando os apetezca, pues dadle caña Muchas gracias, porque como os he dicho A pesar de que esto es una cosa que la haces si tú quieres No porque nadie te anime a hacerla o tal Pero realmente, ese ánimo externo Cuando te quedas sin gasolina, cuando ya vas muy jodido Ayuda un montón Y me alegro mucho de, con los vídeos que he hecho hasta ahora Que haya tanta gente que me diga Coño, me ha motivado, etcétera Es una alegría, es una súper alegría Ahora ya, lo siguiente es Bueno, ya os lo contaré en el vídeo de mañana Este fin de semana hago una carrera bastante loca con mi mejor amigo Y esto es una cosa que me hace una ilusión brutal 100 kilómetros por la montaña Pero ya en nada, nos vamos para Lanzarote con Marsella Con ella, al Club La Santa Para hacer el medio Ironman Es su debut en el mundo de la triatlón Y me hace una ilusión tremenda intentar devolverle un poco Todo lo que ella me ha ayudado En el Ironman de Lanzarote, en el Ultraman, etcétera Pues en una carrera estar ahí corriendo con ella E intentar empujarla y animarla y guiarla todo Dicho lo cual, el vídeo es de 4.5 Y disfrutarlo Y espero que os llegue Ni que sea un 10% de lo que yo lo sufrí Lo disfruté y me desesperé Tanto haciéndolo En la carrera, quiero decir Como luego editando Ah, sí Youtube.com barra Valentí San Juan En el canal principal O youtube.com barra Valentí está loco Suscribirse o morir muy fuerte